Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dio el banderazo de inicio a la construcción de la autopista Cardel Poza Rica, acompañado del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El mandatario veracruzano señaló que es tiempo de desarrollo del progreso y de hacerle justicia al norte del estado de Veracruz. Agregó que con esta autopista se reducirán los tiempos de traslado entre Laguna Verde y Papantia. Es un compromiso que el presidente Enrique Peña Nieto realizó en esta zona y a partir de hoy se hace realidad. Este tramo carretero ayudará a completar el eje logístico que conectará al centro del país con los puertos de Veracruz y Tamaulipas y permitirá una mayor conectividad en el estado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.